No sé si tendré un futuro como el Pirri o dentro de 10 años en las vigas con Bugatti Si te cuento mi vida y pa' encima lo hago gratis Indorante me critica solo chino contra Armani Veneno en la copa, tú no me compares Vido de las fiestas, divorciado de los bares Me cansa como subir de rodillas los Balcanes No me rayes pirate, tengo otros planes Jóvenes con problemas, visitas al psicólogo No vamos a Brasil jugándolo todo Con altercados, escondiendo todo el odio Contando mi vida en medio del podio Mis manos un futuro, como un Dolce Vita Voy escuchando el Joaquín, el Camarón y Canelita Paso de excesos, botellas y vasos Me critican para escucharme metido en sus cuartos Dale crown, que esto mata abriendo paso Todos caen por su peso Se va viendo el ocaso Estaré fumando verde contando casi me entierro Me dan asco como hijos de putas que maltratan perros Si Dios existe, que me pida perdón Dando guerra a putas perras, súndeme con este boss Estoy fumando pa' recuperar la voz Júzgame y te juzgará allá abajo, borracho Mi Dios, maduro a patadas Pero la vida sin rumbo Primeras tratos mientras pasan los segundos Nadie por mí se ha apostado a un duro Ahora que critiques putas y poniendo el culo Humo de más, me está afectando la vista Cuatro maricones que se matan por la pasta No regalo sonrisas, lo juro por mi casta Viviré todo deprisa, que la vida es lo que mata No pierdo mi tiempo ni aunque llevas un role Prefiero una vida perra que manden tirando flores Mucho raperito, pero qué pollas compones Déjate de hablar de ruinas y de tu mal, amores Matando macaros, voy dando palos de ciego La vida nos hizo malos, tan solo supo jodernos Cargo el revólver que le jodan a la nueve Pongo las cosas en orden, puta sublevo la plebe Mato demonios quemando brujas de sal En vivo en un mundo del odio porque el amor ya no vale Raperos con pose con sus gorritas de obey Resultado de la locks y la educación que tenéis Vuelvo con SK para partiros el culo Yo no quiero vacilar Pero aquí soy el más chulo camellos de poca monta Quieren joder con el chapo, van tocegaos por la droga Mientras me estoy escapando Quieren copiar este rollo y la cagan como con Broly Miran el laboratorio, es mi flow del alfa draconis Juegan con fuego y ardieron como París Los lamentos pa' luego, cobardes, fuera de aquí Grabamos entre hueveras, pero le echamos más huevos Hijo, la patria del feca, puta, yo soy extranjero Me cago en los plasis y en tu rollo criminal A tu garito de putis lo quemo con mi napal Tu rap está a siete muelles, el mío, un Kalashnikov Mis balas son penetrantes contra tu puta tabut Mi calidad evidente, la tuya dudosa Mi mierda potente, la tuya asquerosa Con este tema a tu piba y a echarle un polvo decente FK se vienen arriba, pero yo vengo a bajarle Me marco un flop en tu calle pa' que lo jales mamón A mí ya no hay quien me pare, puta, yo tengo ambición He perseguido mi gajas y me he ganado mi pan Ahora se acercan un rea casi quieren picotear Estoy fumando a lo loco, me come tanta ansiedad Rayado por algún toto que no consigo olvidar El club es soltero pero casado con el rap Lo más real de este juego lo verás en este trap Estoy cortando esta mierda porque ya no aguanto más Ya lo sabes, mafera, siempre tirando a matar